Cuando la suerte que es arena, fallando y fallando, de larga es parada. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo, desesperado, cuando no tengas ni fe, hierba de ayer, escándose al sol. Cuando raje los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y esnudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las filas, de todos los fibres que vos apretás, buscando un pecho fraterno, para morir abrazado. Cuando tergen tirado, puedes hinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado, se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordarás de este otario, que un día cansado, se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, 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 aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Gracias.